hola tengan ustedes muy buenas tardes primeramente le damos gracias a dios por otro día más que nos ha regalado y también yo aquí esté contenta porque me fueron a traer mi sobrino me fue a traer y ahorita me sacó a pasear un rato no sé a dónde me lleva no sé tampoco cómo se llama aquí pero aquí está mi sobrino ahí se los presentó él es mi sobrino en la ciudad de silva hola y usted qué dice pues aquí vamos aquí en la ciudad de silva se siente contento pues teniendo a usted de tenerla un ratito pues sí ok gracias le agradezco por el cariño que me tiene y también aquí está mi sobrina muy elegante que dice muñeca preciosa un saludo a los escritores gracias muñeca hermosa también yo la quiero mucho gracias también yo a usted y también aquí mostrándoles dónde ando esperando aquí como me dice la ciudad de san fernando la ciudad de qué san fernando voy allá también aquí contenta va porque sinceramente no me esperaba de que me iban a ir a traer a la casa y aquí estoy ya conviviendo con ellos y gracias a dios ya convivimos un rato con ellos y ahorita me sacaron espero que a ustedes les guste este vídeo y también les pido que me regalen un like eso si no me canso de pedir y saludos a todos a los que me ven esperando que estén bien y que diosito me los bendiga y para que también ustedes se sientan contentos de la primeramente dios ya les mostraré alguna receta de comida como les digo pero va a ser más después hoy no puede grabar algo de comida será mañana de mañana pasado aquí aquí andamos es un lugar muy bonito y de aquí para donde agarramos creo que aquí es donde estamos haciendo la línea para lo que venimos a agarrar voy allá un saludo a los suscriptores y les presento a mi sobrino él es manuel maldonado mi sobrino venimos aquí a la ciudad de silmar oh que bien oyeron ustedes verdad esperando que a ustedes les guste y con lo poquito que pues que haga pues espero que ustedes se sientan muy contentos muy felices para que se diviertan va cuando eh supuesto va cuando llegan cansaditos y pues a ver la tele y ahí nos puedan ver esperando que a ustedes les guste todo lo que hacemos eh yo lo hago de todo corazón y sinceramente me siento contenta y y gracias a todas las personas que me han llamado y me han dicho verdad que tengo abiertas las puertas de sus casas que ellos me dan donde estar vieran que me siento tan feliz porque sinceramente dios nunca me ha dejado y nunca me ha desamparado él ha estado conmigo en cualquier momento y les agradezco va a todos pero no está muy lejos la línea entonces pues no está muy lejos no tengo con qué pagarles todo lo que han hecho por mí pero se ve que aquí está la entrada muy pronto tal vez nos veremos con otras personas eh nos vamos a ver en personal y gracias también a mi amiga que ella dice que muy pronto que muy pronto dice ella que me quiere conocer y darme un fuerte abrazo y dice que me va a invitar a una mi coca no sé por qué ella me dijo así ella dice que me va a invitar a una coca dice pues gracias antemano gracias por su invitación tan que ella me hizo y también yo la quiero mucho a todos los quiero va porque para mí son una familia más la que yo tengo esperando que ustedes también se sientan tan felices conmigo vamos a ir oh ahí oh ya ahí vamos a ir dice cajas de pequetales que sí de serio pues aquí estamos con los tiempos ya hay que aprovechar olvide sí sí es cierto no son todos los días como dice aquí el dicho aprovechar a Matías porque no es todos los días en serio que sí gracias por abrirme el vidrio por pues sí me siento contenta mira aquí te mira aquí estamos paseando aunque sea por un ratito pero ya convivimos entre la familia estás en youtube ¿no? con mi sobrino tú vas aquí mira cámara con Manuel Maldonado ahí ah sí pero es una traducción es una traducción ¿aí se lo pusiste? ah con mi papi es una traducción y te vas a ah que también Diosito me los bendiga y espero también que también tengan una navidad muy felices y que pues puedan convivir entre la familia si quieres hacer eso está en youtube ¿cuál papi?